Muchísimas gracias, la verdad es que acaba de suceder, así que todavía estoy disfrutando todo. ¿Cómo fue el examen? Contanos, porque sabemos que hubo pedido tuyo para que la universidad en la que estabas estudiando te tomara un examen en donde también tuviera en cuenta lo que es el principio de inclusión, ¿no? Que aborde los derechos de las personas con discapacidad. Sí, sí, así es. El día 30 de noviembre ingresó el amparo y en el amparo hubo una audiencia con la facultad y el día de ayer, porque los días corren de forma hábil, no cuentan los feriados, el día de ayer tuvimos una reunión con el decano y con el rector de la facultad y luego dos horas de charla acordamos juntos para el examen del día de hoy, en lo cual recetaron que el examen fue oral y bueno, fue lo que sucedió, así que pude pasar un instante a demostrar lo que sabía y lograr obtener el título. ¿Y a qué hora rendiste? Contanos, ¿en qué momento fue el examen? A las 15.30 y más o menos a las 4 había salido. ¿Qué materia era la que te había quedado pendiente y fue desde la oralidad el examen? Contanos. Práctica Forense 3. ¿Y cómo fue la modalidad? Oral. Oral 2. A ver si me escuchás bien, Noelia. Sí, hola. Sí, ahí estamos. Contame cómo fue la modalidad del examen. Fue de forma oral, con preguntas y respuestas y reacciones escritas, pero de forma oral. Te sacaste un 8, ¿no? Sí, así es. Bueno, felicitaciones y qué recorrido también, ¿no? Hablanos un poco de lo que significa para vos estos meses que han transcurrido en tu vida, este amparo que tuviste que presentar, la reunión del día de ayer y esta posibilidad de poder concretar el examen y lograr una nota final satisfactoria para poder contar con tu título de abogada. ¿Cuál es el mensaje después de tanta lucha? ¿Qué siempre se puede? Que hay que seguir confiando y apostando y hacer todo lo que sea posible. Noelia, no fue fácil porque nos fue muy duro plantear el amparo, pero se lembra que somos podridos de dar un acuerdo en una audiencia y que hayan respetado todo lo que planteamos. ¿Crees que el diálogo y la mediación también son importantes cuando llegamos a estas instancias? Hablarlo se entiende la gente, dice el dicho, y yo creo que es así, que sentándose a hablar y plantear las cosas, le damos el acuerdo que tanto necesitaba para poder lograr el objetivo. Noelia, ¿y conociste casos de otras personas en el país que se pusieron en contacto con vos a partir de tu lucha? Sí, sí, sí. ¿Más de lo que creías? Mirá, no sé si es más de lo que creía, pero tristemente eso pasa a lo largo y a lo ancho del país. ¿Y desde la universidad hoy te brindaron algún mensaje, alguna felicitación especial tras obtener esta nota y ya el título final? Mirá, en el examen estaba la vicerectora de la facultad y ella pensaba lo mismo que yo, celebraba haber podido acordar eso y que hoy pudiera egresar de esta casa de estudios. ¿Estudiaste en la Universidad de Concepción? De Concepción de Uruguay. Y sos de Gualeguaychú, ¿no? No, yo soy de Gualeguay, pero estoy viviendo acá hace 10 años. Así que bueno, y también hablar un poco de tu discapacidad porque sabemos que también hay una lucha de vos, de la familia por salir adelante y este mensaje de esperanza también lo transmitís a través de la lucha y de las ganas de aprender y de superarte día a día también, ¿no? Sí, siempre fui muy inquieta y de perseguir lo que creo, que eran mis convicciones, así que hicimos todo lo posible junto a mi familia y con su apoyo para hacer frente a la situación.